Hola a todos aquí Torii22380. Continuamos con Magikadra Epikoni 6 de Ego. En el capítulo anterior nos enfrentamos contra Mana y Mantukumaru después de saber la verdad. Parte de la verdad de las chicas que habían salido de los cuerpos de los cuatro pilares dioses. Estas eran chicas que se habían graduado y habían formado un Drive de 24 horas con los pilares. Todavía no lo sé, pero sabemos una parte. Lucha contra el cuarto pilares dios con la directora o a lo mejor un combate quizás contra viola esenciales. No lo sé, no lo sé. Tengo muchas ganas de verlo. Arranca como director y arranca como esta. Preparados, gente. Y ahora mismo, la gente se va a hacer más de las chicas que se han quedado en el capítulo. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. Si, no, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no... Uhhh, haaa... haaa... ¡Eso, al directorio de defensores! ¡Soy Rinka Kagurazaka! ¡Pero perdone! ¿¡¿Lidio Chóo?! ¿Qué? Una habitación de asistente... ¿Lidio Chóo, estás fuera? Pero la mujer no ha salido en la sala de la oficina de la directora. No hay ningún rastro de que alguien haya estado por aquí, nada. Hay una pequeña capa de polvo en el suelo, o sea, es como si nadie hubiera limpiado ni hubiera pasado por aquí nunca. ¿Esta es la habitación de la directora? ¿Qué es eso? Ah, ya lo sabéis. Si no, si no, no lo sabéis. ¿Qué es eso? ¿Qué significa esto? Solo que no queréis que interrumpierais la agenda de la directora con vuestros actos infantiles y egoístas. Entonces, ¿dónde está la directora? ¿Verdad? No hay ninguna manera de que te lo diga. ¿Por qué te mereces en nuestro camino? En realidad, le dije a la directora como le dije. ¿Qué es eso? 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 Entonces, perdón. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? No hay nadie pasando por aquí. ¿Por qué? Es algo malo. No hay tiempo que pasar. Voy a movernos. Buenas tardes. ¿Pero qué estás haciendo? ¡Vaiola! ¡Entonces! ¡Muy bien! ¡Hola! ¿Suguiage también? Fue bien. Hay algo que quiero hablar. Lo siento, ¿no? No hay nada que hablar de aquí. ¿Vaiola? Hubo contacto a la directora. Ellos están intentando destruir la paz de la isla. ¿Qué? ¡Nosotros no están haciendo nada como eso! ¡Momo! ¿Entonces la directora está mintiendo? ¿Entonces la directora está mintiendo? ¡Muy bien! Si vosotros y la directora... ¿Vosotros? ¿Vosotros? No, no. 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 Claro. Todas pueden entrar a la sala de la uberta. La directora no está relacionada. Pero después no se centrade a saber qué ¡Para la pena, Rinca! ¡Para la pena, Rinca! ¡Para la pena, Rinca! ¡Para la pena, Rinca! ¡Para la pena, este país que no se muere, no debería evitar que la isla! No importa... ...por qué pequeñas sean las circunstancias. O sea, que se refiere que si la derrotamos... ...seguramente... ...habrá paz en la isla. O sea, que sea la isla de la isla. O sea, que sea la isla de la isla. O sea, que sea la isla de la isla. O sea, que sea la isla de la isla. Pero... ...que se destruya a Bikuni. Pero no puedo permitir que nadie destruya a Bikuni. No puedo. ...el virus de la isla de la isla. No hasta que el virus de la isla... ...esté completamente controlado. Y que podamos abandonar esta isla. ¿Eh? ¿Vaiola-chan? ¿Qué es? ¿Vaiola-chan? Koharu... ...muy bien. ¡Koharu-chan! ¡Muy bien! ¡No tiene sentido de esta guerra! ¡No tiene sentido de esto! ¡No tiene sentido de esto! ¡No tiene sentido de esto! ¡No hay necesidad para que luchemos! Para mí... ...muy bien. Debo respetar las intenciones de mi compañera. Y... ...y... Y aparentemente la directora me permitirá verla... ...si... ...eh... ...hacemos su petición. ¿No? ¿A qué te refieres? ¡No hay necesidad de que os volváis envueltas en esto, Rinka! ¡Esto es... ...muy bien! ¡Eso es mi trabajo como cabeza de clase! ¡Muy bien! Hay que tomar la iniciativa de la información. En este momento... ...seguirá como el presidente. ...seguirá como el presidente. ¡Eso es como el presidente. ¡No hay necesidad de que la directora, Rinka! ¡No hay necesidad de que la directora! ¡No hay necesidad de que vayan a ser como un señor! ¿Por qué... ...es como el señor presidente... La cual es la la capital de la Valkyrie. ¿Luchar es la capital de la Valkyrie? ¿Luchar en la razón de la Valkyrie? Pues... ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Parte! ¡Vamos! ¡Ah! ¡Ranka-chan! ¿N-nani? ¡Yaparei Kuzuryumi! ¡Nos no se puede dejar de hacer nada! ¡Esta batalla es mía! ¡Ranka! ¿Por qué se ha entendido esto? ¿Cómo llegas hasta aquí? ¿Se ha llegado a la hermana de mi hermana? ¡Puedo averiguar el aroma de mi hermana! Es un poco malo... ¿Ranka-chan, cómo es eso? ¡Ah! ¡Pu-puedo averiguar! ¿Voy a luchar con mi hermana con mi hermana? ¿Eh? ¿Vale bien, hermana? ¿Vale? ¿Ningún problema, hermana? ¿Vale? ¿Ningún problema, hermana? ¿Vale? ¿Ningún problema, hermana? Si eso es lo que quieres, Ranka? ¡Ok, decidí! ¡Vale! 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 ¡No importa con quien tenga que luchar! ¡Vale! ¡Vale! ¡No me pierdo! ¡No me pierdo! ¡Arián! ¡No razones! ¡ rendre, rend, rend, rend! ¡Nbene llegado! No hay problema, pero mi alma no está haciendo nada. Es un peor plástico que no hay que cambiar. El Sakai... ¿De dónde vas a ir? No hay que irme a estar en este barrio. ¿Qué te vas a encontrar? No sé si tengo que irme. No sé si tengo que irme. En este barrio, las escuelas he oído bien al otro lado. ¡Hasta luego! ¿Qué? ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! Hasta luego! ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! T impaired 4 Toma que necesito hacer la자마za de los peces No me importa la pena. No se lo que me gusta. No hay nada que quitar. Vamos a terminar de citar la vida. ¿Y dónde vas a ser? ¡No me importa! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ey! ¡Vamos! ¡Ey! ¡Ey! ¡Tan! ¡Ey! ¡Ey! ¡Tan! ¡Ey! ¡Tan! ¡Ey! ¡Tan! ¡No! ¡Ey! ¡Tan! No, aquí tiene toda la pinta de acabar esa zona, ¿sabes? Antes de que tiempo... Vale, ¿hay que encontrar todas las piedras? No, vamos a pasar. No voy a hacer esta misión especial. Mira, por ahí sí que se ven las plataformas. Hubiera podido venir por aquí. Hubiera sido más fácil. Me está dando por acá, ¿verdad? Me está dando por acá, ¿verdad? No, 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 no. No, 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 no. ¡No, no, 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 no! Valeu. Hay mucha. Vamos allá. 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 Es aqui. Nosotros podemos que благодарamos porlo así a la hora. Supongo un compromiso con lo que quRO con nosotros. Es cierto, ¿Bueno? Gracias vamos allá. Vamos allá. Lo que Johnny Tablow, ¿lo vas a traer. Si nada, ¿ya vienes que cont 1958? La oportunidad genial. Es de la hada que tienes ese Por ti mismo, no por alguien que te lo quiera dar. Yo lo hago por mí. Ah, eso... Si tú estás buscando a la directora, ¿no deberías ir hacia la Torre? ¿Torre? ¿Por qué? Si llegas, lo entiendes. Lo entiendes cuando lleguéis allí. Entonces... Nosotros vamos a despedir. Hum... De acuerdo, se quedó muy alto. ¿Ranka? ¿No le dices algo así? Sí. Entonces... ¿Qué haces? ¿Que creemos en Tsukikage? Sí. No hay otra mano, pero... ¡Vamos a la Torre! Sí. No tenemos ninguna otra pista. O sea, que vayamos hacia la Torre. Bueno... No como de Inagawa. No es como de Inagawa. No esperaría que Tsukikage nos dijera estúpidas mentiras. Sí. 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 Próximo capítulo. Seguramente final del juego. Seguramente lucha contra el cuarto Pilar Dios. Sí. Eso es lo que me parece. Un cuarto Pilar Dios y directora. No sé qué va a pasar. Un placer estar con todos vosotros aquí. Torre 2280. Nos veremos muy pronto. ¡Hasta luego, gente! ¡Ciao! ¡Suscríbete al canal!